pues voy a estoy actualizando mi nuevo software y esto significa de qué se puede usar el face id con cubrebocas y aquí tiene las dos opciones de usar y no usar usar y no usar todo yo lo voy a poner usar entonces está empezar o que está ahí ahí está ay dios sí oh qué 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 ahí está unas noticias que están llegando quítate el cubrebocas quítate el cubrebocas en un lugar seguro para configurar face ID creo que te encantaron no se detectaron mentes ¿será que ahí si entran nosotros, Dandy? si, se nos están pidiendo, Dandy creo que si ¿no le detectó esto, Dandy? no, no los tenía puestos cuando los tenía no me dijo que tenía vamos a ver, con lentes vamos a ver voy a intentar, vamos a ver mueve lentamente tu cabeza para cerrar ahí está, mira ahora sí con lentes me voy a poner la mascarilla which is the one which I call this mía pasa No, ya. Creo que ya. Miren, ahora si ya se desbloquea, ¿no? Ahí está. Y es así, señores, como... Bueno, fue así como programé mis asuntos. Vamos a ver que no funciona. Vamos a ver que no funciona. Ok, esta es mi mascarilla. Sí, digo, pigmentes, vamos a ver, con lentes claros para interiores, lentes de sol para exteriores. Ahí está. Ahí está, muchachos. Miren. La nueva modalidad. No, ya. No, ya. No, ya. Gracias por ver el video.